Este jueves 15 de febrero comenzó la alza regional de la tarifa del transporte público en el marco del proceso gradual de descongelamiento de las tarifas de los microbuses que se aplica en 15 zonas reguladas del país, incluida la región y la ciudad. Por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aseguran que estas tarifas se mantenían fijas desde octubre del 2019 y serán sometidas a un proceso gradual de descongelamiento. Lo que se está haciendo es el descongelamiento gradual para no causar mucho daño a las familias que usan el transporte público y se está haciendo de esa manera gradual para que el impacto sea lo menos posible pero el descongelamiento fue a partir del año 2019 que se generó este descongelamiento y a partir de ahora comienza ese proceso gradual de descongelar para ajustar las tarifas a los valores reales. A partir del 15 de febrero se aplicará un descongelamiento de las tarifas en todo el país en particular en la región de Antofagasta. Nosotros tenemos dos servicios licitados que es Antofagasta y Calama y en el caso de Antofagasta la tarifa actual es de 590 pesos se reclutará a 600 pesos. Y en el caso de Calama que es de 480 se reclutará a 500 pesos. Este reajuste gradual ya comenzó a aplicarse en las micros del transporte público de Calama por lo que la tarifa del pasaje de adultos subirá en 20 pesos tanto en los valores de entre semana y fines de semana y festivos llegando a los 500 y 550 pesos. En Calama hay dos casos, actualmente la tarifa es de 480 que es de lunes a viernes y se reajusta para hacer de 500 pesos a partir del 15 de febrero igual que Antofagasta y en el caso de la tarifa que se aplica al fin de semana y festivo está en 530, se aumenta también en 20 pesos y va a quedar en 550 pesos para esos días. Con esta modificación de tarifa gradual buscan optimizar mejor los recursos para mejorar el transporte público en las regiones donde el foco será la descentralización y la modernización del servicio mediante diversos proyectos propios y colaborativos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con ajustes graduales que se mantenían congelados desde octubre del 2019.